Me voy a España, oye la borrasca, como dicen los españoles, Filomena se llama ella, la nieve, tremendo, la gente está gozando y están haciendo videos fantásticos, he hecho una recopilación de videos, miren este, este es un trineo, pero quien va guiando el trineo es el perro de la casa, miren esto, miren esta locura. Trineo con perro, oye el perro está fuerte, está fuerte, es tremendo perro, tremendo, ponlo ahí de nuevo, me encantó eso, ponme ahí el trineo con el perro ese de nuevo, miren esto, miren la nieve, tremendo, eso es un Doberman, algo así no, fuerte, lo veo fuerte, el perro está bien comido. Miren ahora este video de personas esquiando con la fuerza, con la fuerza, ponmelo ahí, miren esto, allá va, oh, se están aprovechando del vehículo para poder esquiar y poder marcar la diferencia. Todo esto es solamente en Madrid, pero el susto más grande es cuando criaturas escapadas de Parque Jurásico tomaron Madrid, la gente se asustó, mirenlo aquí. Donde quiera hay gente incrédula, una mujer en España asegura que la nieve, esa que ustedes están viendo, es falsa. Dice ella que es plástica, está la loca, miren lo que ella dice. Como veis aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico. Para que veáis que no se engañe, esto es nieve. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar con el mechero. Voy a meterme dentro, lo tengo frío. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis lo que quiero dejo. Esto como veis no se deshace, por mucho que yo le ponga el fuego y se queda negro. El olor es a plástico quemado. Sé que en muchos sitios ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos. Esto debería de caer agua, deshacerse porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer. Mirad cómo ha quedado dentro todo. Si pongo la mano, mirad. O sea, esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo. Comprobarlo vosotros mismos. La nieve plástica, dice ella. Cuentos en la nieve. La borrasca. Filomena. En España. Así le han llamado. Este golpe. De nieve. Ahora es que viene el frío. Ahora es que viene el frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!